suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas a los culés que tal estamos voy a empezar este vídeo como no dándole enhorabuena a nuestras campeonas por ganar por enésima vez la copa de la reina 8 a 0 han metido esta tarde al equipo femenino de la real sociedad sin lugar a dudas nuestro equipo femenino es el mejor equipo del mundo y el orgullo de todos los culés seguimos con la actualidad nuestro Barcelona brutal pelea de Rafinha con Óscar Hernández el hermano de Xavi vamos a por ello pues bien enfrentamiento entre Rafinha el hermano de Xavi Hernández según un periodista del Barça el brasileño insultó al segundo entrenador cuando fue reemplazado contra el Valencia en plena crisis abierta en el FC Barcelona por la intención de dejar la puerta de destituir a Xavi Hernández al final de temporada aparecen informaciones sobre algunos conflictos dentro del vestuario azulgrana según ha desvelado un periodista del Barça Rafinha insultó gravemente a Óscar Hernández ayudante y hermano de Xavi Hernández tras ser sustituido en el partido contra el Valencia el pasado 29 de abril corría el minuto 66 cuando el técnico de Tarraza sustituyó al brasileño con empate a 2 en el marcador a Rafinha no le sentó nada bien el cambio y cuando se dirigía hacia el banquillo y se le acercó Óscar Hernández para darle la mano sacó toda su rabia le dijo unas cuantas cosas y algún insulto desde el cuerpo técnico reaccionaron siempre según este periodista dejándole bien claro a Rafinha que no iba a jugar en el próximo partido ante el Girona posteriormente en el vestuario y con el Barça habiendo logrado la victoria por 4 goles a 2 los ánimos se fueron calmando el calentón del brasileño había desaparecido eso sí el cuerpo técnico cumplió con su palabra y Rafinha uno de los jugadores más en forma del equipo en esta final de temporada se quedó en el banquillo en Monteliby no entrando al campo hasta el minuto 70 el enfado de Rafinha se une al de otros futbolistas como el de Vito Roque que apenas ha contado para Xavi Robert Lewandowski que ha sido sustituido en 4 de los últimos 5 partidos en plena lucha por el Pichichi Ronald Araujo que se ha quedado fuera del equipo en los últimos partidos con molestias pero que tuvo un encuentro con el entrenador Ojoao Félix habituado en el banquillo en este año 2024 pero vamos a ver es que estoy flipando no paro de flipar con lo que está pasando nuestro Barça ¿cómo puedes pelearte con el mejor jugador que tienes en la plantilla junto con la Minyamal? ¿cómo puedes sustituir al mejor jugador del Barcelona repito, junto con la Minyamal en los últimos dos meses? si es que Rafinha lleva razón y lo más grave de todo esto es que te peleas con el mejor jugador que tienes en la plantilla lo castigas no lo pones contra el Girona y Michel te pinta la cara y te mete 4 es que todas las decisiones que está tomando Xavi son malas es una cagada tras otra y así llevamos 3 años y encima estoy viendo una propaganda ahora mismo en contra de Laporta que la están haciendo los palmeros de Xavi como si el malo de la película y el diablo es Laporta yo es que estoy de verdad estoy alucinando y ustedes saben perfectamente que yo no soy el palmero de nadie porque los que decían que yo era el palmero de Laporta este mes les he dejado con la boca con la boca tapada pocos han criticado a Laporta como lo hice yo en este mes pero una cosa que critique a Laporta cuando yo creo que lo está haciendo mal y otra cosa que seamos injustos es que somos injustos ahora mismo con Laporta cuando decimos que Xavi es la víctima y el verdugo es Laporta estamos manipulando y estamos metiendo mierda gratis a un señor que lo único que ha hecho es dejar la piel para reforzarle la plantilla a este señor que se llama Xavi Hernández es que le ha gastado 280 millones en fichajes Laporta ha sido injusto con Koeman con Koeman sí con Koeman sí que ha sido injusto porque Koeman tenía una plantilla de mierda jugaba prácticamente con Mingueza y Gerard Piguet cojo y competía así pero Xavi Xavi con 280 millones en fichajes gastados ha hecho ridículo tres años seguidos en Europa el Barça con Xavi ha perdido más de 180 millones de euros solo en Europa es una ruina para el club ha sido una ruina para el club y la liga que ha ganado que ha ganado en pasado porque el fútbol no entiende de pasado ha dejado al club solo 30 millones de euros o sea podemos comparar cuánto dinero ha perdido el Barça con Xavi cuánto ha ganado 30 millones por la liga y más de 180 millones por las pintadas de cara las humillaciones en Europa este es Xavi Hernández que Laporta le gastó 280 millones en fichajes Farrán 65 millones Rafinha 70 millones Lewandowski Kunde Gundogan Joao Félix Joao Cancelo Christensen ¿y qué pasó luego? ha hecho ridículo en Europa y esta temporada ceroplete ceroplete ni la Copa de Rey ni la Copa de Rey acaso el Bilbao que de verdad juegan con canteranos no Xavi porque lo de Xavi es una mentira Xavi no juega con canteranos es otro bulo más de Xavi y de sus palmeros Xavi no juega con canteranos el que juega con canteranos es el Athletic Club que nos pintó la cara y nos metió cuatro y sí que juega con canteranos con vascos con chavales vascos no Xavi que tiene 280 millones en fichajes gastados Rafinha etc ¿eh? lo que hemos mencionado antes este Xavi que por cierto no se va no se va porque quiere cobrar finiquito son 20 millones lo que tiene que pagarle el club si lo echa que tiene toda la pinta que lo va a echar 20 millones de euros este Xavi el culé que se sacrifica por el Barça no se va porque quiere cobrar 20 millones de euros por eso no se va y por eso ha mentido a todos los culés nos vendió la moto en enero haciendo esa propaganda ese papelón del entorno de no sé qué de lo mejor que yo he hecho para el club que yo soy mesías ¿eh? del Barça cuando anunció que se iba pues ha sido una farsa porque en ningún momento en ningún momento quería abandonar al Barça ¿sabéis por qué? porque sabe que el Barça le tiene que pagar 20 millones pero es que hay más para las personas que no conocen a Xavi para los chavales que todavía no conocen a Xavi Xavi de jugador en la época de Luis Enrique no ha perdonado ni un euro ni un euro cuando se fue podía haber hecho perfectamente como Zidane que perdonó 4 millones como jugador y 10 millones como entrenador a Real Madrid ese sí que de verdad que es un hombre de club y no Xavi el que no se quiere ir para cobrar los 20 millones de euros por eso no se quiere ir así que lo de Xavi es la víctima y la puerta es el verdugo es una auténtica farsa es una auténtica farsa de víctima no tiene nada absolutamente nada ha arruinado al club ha arruinado al club con sus humillaciones en Europa lo arruinó lo arruinó 280 millones en fichajes ¿y qué pasó? ceroplete esta temporada tres humillaciones seguidas en Europa que Xavi Alonso con una plantilla que no le llega a Barsani al tobillo lo ha ganado todo absolutamente todo ese sí que es un gran entrenador Xavi Alonso por ejemplo que no os engañen los palmeros de Xavi que Legarense tiene de víctima lo que yo tengo de madridista ahí lo dejo por cierto cuentan también que la puerta está muy enfadado con Xavi porque le ha llegado de fuentes muy cercanas a él de que Legarense filtra información a sus palmeros yo creo que mejor vamos con el temazo principal última hora confirman una auténtica bomba de la puerta para el banquillo del Barça una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar que la puerta tiene preparada una auténtica bomba para el banquillo del Barça de cara a la próxima temporada y es el verdadero tapado de Jean se trata de nada más y nada menos atención del entrenador que más desea el mejor entrenador del mundo y en mi opinión de la historia Pep Guardiola la misma fuente afirma que la puerta va a tener una reunión clave con Pep Guardiola cuando se acabe la liga y ojo que la familia de Pep estamos hablando de su mujer sus hijos sus padres etc le están apretando muchísimo para que vuelva al Barça en verano a mí sinceramente me gusta soñar y sé que muchos sueños se vuelven realidad es más siento que algo muy grande va a pasar en el Barça en verano estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos y nos vemos y nos vemos